Fue en una noche cantadita de esta tierra Estaba claro que te tenia que seguir Y este aburrido y más que este aburrido Se rota en el ambiente que tenemos que partir Y en esta tierra que parece un funeral Me voy corriendo a ver que pasa más allá Por eso es que las cosas se adornan Por eso es que las cosas te gustan a ti Por eso es que las cosas se adornan Por eso es que las cosas te gustan a ti Y el corazón frente a tus ojos se acelerar Y son tus besos la naranja que escribir Vamos con baile, con baile acelerado Burlando a los parzantes aburridos de vivir Y estamos todos con la típica tontera Poco hecho mierda, la guitarra y un timpil Por eso es que las cosas se adornan Por eso es que las cosas te gustan a ti Por eso es que las cosas se adornan Por eso es que las cosas te gustan a ti Por eso es que las cosas se adornan 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 Por eso es que las cosas se adornan